vamos a empezar las medidas y la medida que vamos a empezar es de un transistor npn muestro el datasheet de este transistor y vemos el transistor físicamente en la cual vamos a proceder a testear con el tester multifunción recordarles que para testear pues hay que poner los tres ganchos en las tres patitas o dos patitas depende de qué componente midamos y así es al principio luego de aquí habría que presionarle el botón del test el botón amarillo en esta ocasión nos pone npn nos pone las numeraciones del base base colector emisor qué número es de cada patita y estos números se asemejan obviamente con estos números de aquí así vemos qué número corresponde a la base al colector y al emisor pero vemos que aquí aparece más datos que en otro vídeo se explicará porque se va a alargar el vídeo y no quiero que el vídeo dure más de lo debido pasamos a la siguiente imagen este es otro datasheet de otro pnp la cual vamos a proceder a medir esta es la imagen física del transistor y este es el transistor medido vemos que en el datasheet aparecía que tiene un diodo que le llaman diodo de rueda de rueda libre y la cual también muestra y también vemos que muestran a diferencia del transistor anterior que solo aparece a tres datos en esta ocasión aparece cuatro datos y aparece el voltaje aparece el uf este uf o la barrera potencial que tiene que ser vencido para que el diodo conduzca es lo que muestra en la medición pasamos a la siguiente imagen este es otro datasheet de un mosfet también vemos que tiene un diodo de rueda libre que le suelen llamar este es el de imagen física y esta es la medida y el uf del diodo vemos que da una imagen detallada hay otros testers que dan más detalle pero para para la gran mayoría de las personas puede servir pasamos a la siguiente imagen vemos aquí otro datasheet de un i gbt también tiene un diodo de rueda libre procedemos a pasar a la siguiente imagen aquí vemos la imagen física del i gbt aquí vemos el testeado del i gbt vamos a pasar a la siguiente imagen aquí vemos la imagen del datasheet de un triac pone en la hoja de características del equipo que la puerta de disparo del triac tiene que ser menor a 6 miliamperios si es mayor no lo reconoce vemos aquí la imagen física del triac no se muy bien es la mejor foto que pude tomar la verdad que es muy pequeño y no la cámara que tuvo no me ayudó aquí vemos el testeo del triac muestra cual pin es la puerta y el 1 y el 2 y el uf pasamos a la siguiente imagen esta es una imagen de un NTC el NTC que estamos midiendo es el de la parte inferior el 33 y toda esta raya horizontal son sus características este es el modelo este es el NTC físicamente y aquí se está procediendo a medir el NTC en esta ocasión no he querido sacar el cable verde lo podría haber sacado no es necesario que esté aquí porque si solo se va a utilizar simplemente dos puntas o sondas lo suyo es dejar los dos pero lo quise dejar para que vean pues que es molesto y que en realidad se debería sacar marca la resistencia 28,7 y conforme varíe la temperatura variará esta resistencia recordarles que mide una resistencia de 0.01 a 50 mega ohmios no el NTC sino el tester en general mide el rango de resistencia de cualquier resistencia que lo ponga desde 0.01 hasta 50 mega ohmios esa es la medida que hace este tester pasamos a la siguiente imagen aquí vemos otra imagen bueno aquí está con la pantalla apagada antes de presionar el botón de test el botón amarillo aquí le estoy calentando el NTC y vamos a ver en cuanto ha variado luego después de haber sido calentado la resistencia vemos otra foto antes de realizar el test y aquí vemos ya la foto de la resistencia que ha variado cuando se ha calentado con un mechero la sonda NTC pasamos a la siguiente imagen aquí vemos la medida de un inductor recordarles que este aparato mide de un rango de inductancia de 0.01 mili enrios hasta 20 enrios y mide los enrios y la resistencia que tiene la bobina es una bobina de cobre aquí también sigue el cable verde es molestoso cuando está yo les recomiendo quitarlo solo lo dejé de muestra para que vean que no ayuda en nada pero se puede quitar solo se puede quedar con dos cables esta medida de ya sabe cuando se utiliza solo dos pines se podría hacer también con el 2 y el 3 aquí está con el 1 y el 2 pero con el 2 y el 3 también funciona no tiene ninguna diferencia o con el 3 y el 1 2 o 3 o 2 o 1 como ahora mismo se ve es igual aquí vemos un diodo un diodo típico el IN5908 y vamos a ver la siguiente foto la imagen física del diodo y la medida recordarles que los diodos mientras no sean diodos zener se pueden medir en la parte superior no hay ninguna diferencia va a aparecer los datos del UF y unos datos más que no es como repito no es el tema de este vídeo el tema de este vídeo simplemente es medir los componentes que mide porque se alargaría el vídeo pasamos al siguiente medida y este es un condensador recordarles que todos los condensadores con cualquier equipo que sea no solo este sino con cualquiera se tiene que descargar antes de proceder a medirlo porque si no pueden estropear el equipo ya de por sí el equipo también pone un aviso que hay que descargar cualquier componente a medir antes de testearlos este es el testing el test del condensador como es un condensador de 15000 microfaradios demora más de lo debido en hacer el test más que cualquier otro componente y aquí se muestra la medida del condensador o capacitor como le suelen llamar 13.99 milifaradios vemos que también mide LSR 0.2 y el voltaje este es el voltaje fuga este es otro tema que se alargaría igual queda pendiente pasamos a la siguiente imagen y este es un diodo zener vemos aquí el que modelo vamos a medir es un diodo zener de 15 voltios y este es el diodo zener vemos si lo medimos en la parte superior del 1 y el 2 solo va a mostrar el UF mas no muestra el zener no muestra el zener da igual si lo cambiamos si ven en la imagen anterior el cable amarillo estaba en el 2 y el rojo en el 1 vamos a retroceder vean el rojo en el 1 el 2 en el amarillo y aquí está viceversa está cambiado y vemos que sigue midiendo lo mismo el UF no cambia es indiferente aquí si lo ponen en la parte superior no va a medir el zener tienen que ponerlo en el cátodo y el ánodo en la parte inferior aquí vemos que hemos puesto y otra cosa que hay que respetar el cátodo y el ánodo del diodo zener si no lo respetan tampoco hace la medida correcta el cátodo en la parte negativa del diodo zener y el ánodo en la parte positiva vemos el 15.2 voltios del zener recordarles que mide una tensión zener de 0.01 voltios a 30 voltios 30 voltios ya bastante hay otros equipos los que miden hasta 50 y cuestan 4 veces más para 30 voltios ya es bastante considerable y vale la pena comprar este equipo si trabajan con muchos zener vemos si hacemos el cambio del cable lo conectamos al revés vamos a retroceder para que vean la imagen que el cable amarillo está en el 2 y el rojo en el 1 lo están viendo y aquí en la siguiente imagen lo cambiamos y vean la pantalla en la pantalla se muestra un voltaje zener pero se va corto por eso que la pantalla el equipo se autoprotege y la pantalla se ennegrece aunque este sea el voltaje el voltaje umbral o barrera potencial que tiene que ser vencido para que el diodo conduzca es de 709 milivoltios y retrocedemos a imágenes anteriores del mismo zener vemos que esa imagen coincide estos 756 milivoltios vale pero esto hay que medirlo en la parte superior en el 1 en el 1 y el 2 no se tiene que medir abajo si no va a pasar lo que se muestra aquí que la pantalla se ennegrece porque el equipo entra en modo de autoprotección porque se está realizando un corto pasamos a la siguiente imagen aquí ya esta imagen es a los milisegundos pero luego si pasa más de medio segundo ya la imagen se pone negra del todo y no se ve nada porque entra en corto y el equipo se autoprotege esta es otra imagen de un diodo zener también de 24.4 voltios este es el datasheet sería este de aquí este sería la donde está el rotón el modelo 24 voltios de nominal del zener y aquí marca 24.4 dentro de todo está dentro de los márgenes que marca porque el mínimo es 22.8 el nominal 24 y el máximo 25.6 esos son los datos que da el fabricante el margen de error del diodo zener 24.4 está perfecto recordarles que hay que respetar la polaridad el cátodo y el ánodo en el cátodo y el ánodo del zener si no entra en protección entra en cortocircuito la pantalla se pone en negro y se puede estropear el equipo muestra la imagen también de un zener la simbología coincide en la letra zener el cátodo y el ánodo y este es otro equipo que le comentaba que mide hasta 50 voltios muestra un poco algunas características más que no vamos a tocar hoy simplemente les muestro porque también muestra igual 24.3 vale 4 veces más que el equipo anterior y vemos que el voltaje casi es calcado también recordarles que los diodos son testeados a un voltaje menor de 4.5 voltios vemos aquí otra foto aquí vemos el ánodo y el cátodo pero si se cambia la polaridad que en este caso es inversa a la anterior al equipo nuestro que estamos probándolo vemos que aquí también marca el voltaje umbral este es un datasheet de un tristor el cual vamos a proceder a medir vemos la imagen física y el modelo y aquí vemos el tristor testeado la verdad que no me gusta como aparece no aparecen como dos diodos aunque en las características pone que mide un tristor pero en la práctica lo mide pero lo mide como dos diodos yo no estoy muy contento con esto hay otros equipos de medida que miden las tres partes del tristor y no lo ponen como dos diodos pasamos al siguiente y aquí vemos la medida de una resistencia recordarles que la resistencia que mide rango de medida de una resistencia de este equipo es de 0.01 hasta 50 mega ohmios aquí vemos que solo hemos dejado dos cables ya el tercero no lo hemos dejado lo hemos quitado porque molesta la verdad y solo esta con dos cables recordarles también que aquí hemos medido en el 1 y el 2 pero se podría medir entre el 3 y el 2 o el 1 y el 3 no habría ningún problema aquí vemos que también este equipo puede medir tensión de baterías hasta un máximo de 0.01 voltios a 4.5 voltios recordarles que hay que medir el cátodo en el positivo y el ánodo en el negativo para que mide el voltaje y mide de 0.01 voltios a 4.5 voltios si lo ponen cambiado diferente al que le estoy mostrando no va a medir el cátodo en el positivo y el ánodo en el negativo en verdad está al revés lo que está midiendo es como lo está tomando como si fuese un diodo zener entonces recordarles que las medidas siempre se hacen en el cátodo y el ánodo y no en el 1, el 2 y el 3 podrían estropear el equipo yo les recomiendo que con este equipo no hagan medidas de tensión para eso yo creo que hay multímetros pero llegado la ocasión de alguna emergencia se podrían medir también recordarles que esta tensión es un voltaje flotante no es el voltaje con carga si meteríamos carga sería menor así que la tensión que mide también este equipo es un voltaje flotante no es una tensión a carga si fuese a carga disminuiría aquí vemos aunque el equipo no pone que mida reguladores de tensión nosotros vamos a medir un regulador de tensión el datasheet se ha mostrado aquí y este es el regulador de tensión físicamente al no ponerlo tampoco mide como diodos pone 4 diodos no reconoce que parte es ni que componente tampoco el equipo dentro de esas especificaciones pone que mida reguladores de tensión simplemente lo medí por probarlo aquí vemos un condensador que vamos a proceder a medirlo este condensador es malo simplemente lo medimos para que vean los valores que da cuando un condensador es malo recordarles que el rango de medida de los condensadores o capacitores como lo suelen llamar es de 25 pico faradios hasta 100 mili faradios es lo que mide este equipo y mide también el ESR resistencia a ser equivalente y el voltaje de fugas el VLOS y aquí vemos hemos visto que era de 6.8 microfaradios y aquí nos da nos arroja en nanofaradios y serían 5 microfaradios de todas maneras que está muy fuera del valor de 6.8 si lo convertimos de nano a microfaradios sería 5.02 el ESR es de 0.14K y voltaje de fuga 31 es demasiado 31 tiene un voltaje de fuga exagerado también se ve que el condensador está hinchado está fuera de los parámetros el ESR como el VLOS simplemente este es un condensador que está en mal estado simplemente para que vean como aparece cuando se mide un componente en mal estado y aquí vamos a hacer una medida de un IGBT en mal estado para que vean como reconoce un componente dañado el equipo esta es la imagen física se ve que está dañado sufrió de una cocina de inducción aquí vemos la medida solo muestra algunas de las partes que está en buen estado en esta ocasión solo reconoce un diodo y muestra como un diodo aunque vemos que no es un diodo sino es un IGBT este es el datasheet la imagen física y muestra como un diodo alguna parte ha quedado en buen estado que es un diodo y es lo que muestra un diodo vemos aquí también que marca la medida de un LED un doble LED lo muestra como un doble diodo el voltaje umbral unos 76 y unos 95 son diodos de dos colores y es normal que tenga diferentes tipos de umbrales los diodos como les digo se miden como un diodo normal este es un diodo LED pero se miden en la parte 1,2,3 no en el cátodo y el ánodo el cátodo y el ánodo el cátodo y el ánodo si solo es para medir los diodos zener y la tensión una pila de 0.01 hasta 4,5 voltios esta es una imagen de la recepción de los rayos infrarrojos es darle al mando y pulsar el botón amarillo y nos muestra esta imagen de los dos nos muestra el código de datos y la forma de onda infrarroja pasamos al siguiente y esto es todo amigos espero que les haya gustado muchas gracias por su atención recordarles que hay un vídeo anterior de este mismo equipo en la cual se ha visto la parte interna y externa hay medias de fotografías está despiezado la cual les recomiendo que vean muchas gracias por todo y hasta luego y